Putri Solo Nasare keparayoto Pancet pintar ang lelewo Nasara Putri Solo Anggos melendang pelangi Supamir walaupun dahe Tundui sekarang pelangi Jati lana pantase Lakun dekoyo macara Luwi sedala cincin penganggemi Cie cie suarane Kalah perli perlihan dek Dasara Putri Solo Putri Solo Putri Solo Pancet pintar ang lelewo Pancet pintar ang lelewo Pancet pintar ang lelewo Pancet pintar ang lelewo Pancet pintai gara Pancet pintar ang lelewo Nasare Putri Solo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, mira! ¡Mexamuco! ¡Wantunya cinti arañe pasir! ¡Wantukambang keli ono nekipir! ¡Wantukatemu aku iskoso naksir! ¡Pelisi anak poyo kila nana pikir! ¡Wantukatemu aku iskoso naksir! ¡Hey! ¡Para kita! ¡Wantukatemu aku iskoso naksir! ¡Para kita! ¡Para kita! ¡Oh, mira! ¡Oke, tiga ya! ¡Para kita! ¡Para kita! ¡Yak dari Ardiva Adun! ¡Para kita! ¡Ey! 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 ¡Ayanduk! ¡Emas gendak goyang! ¡Ayanduk! ¡Ayanduk! ¡Baleghubiosotik! ¡Ayanduk! 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 y 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